Buenas tardes, Nati, para vos y toda la audiencia. Muchísimas gracias. Lo hemos agarrado así, él ni sabía nada de qué le íbamos a llamar, lo agarramos justo, así que, bueno. Gato, ¿cómo anda todo? ¿Cómo están los preparativos para el viernes, para el Festival de la Primavera en Arroyito? Bien, bien, la verdad que esperando esta oportunidad, un poco ansioso, trabajando siempre, siempre, pero estamos disfrutando lo que va a ser para nosotros nuestra primera primavera en nuestra localidad. ¿Por qué la primera primavera? ¿Es la primera vez que vas a estar en el escenario del Festival de la Primavera? Así es. Mirá vos, vos sabés que estoy acostumbrada a ir a Arroyito y te veo en muchísimos eventos, así que no me había dado cuenta que en la anterior edición, por ejemplo, no habías estado. Tal cual, tal cual, en la anterior edición no participamos, pero bueno, nos tocó estar en esta partida, así que estamos muy felices y vamos a prepararlo mejor para recibir a la primavera y en el Día del Estudiante también para los jóvenes. Y te ha tocado con suerte porque estaba mirando la temperatura que va a ser y se estima que haga alrededor de una máxima de 29 grados, cosa que el año pasado no fue así. Fue una jornada, me acuerdo, que el Festival de la Primavera hizo frío en todo Córdoba, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros también anoche estábamos en una reunión y miramos la temperatura y decimos, bueno, ojalá estemos con suerte y todo salga espectacular, que la sociedad también merece un poco de alegría, ¿no? Así es. Mucha gente sabe, porque siguen, porque van a eventos de acá, de allá, saben quién es Gato Ártico, pero por ahí hay muchos otros que no. Entonces, me gustaría que cuentes quién sos, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué música hacés? Que cuentes un poco para que la audiencia sepa, los jóvenes sobre todo, los chicos de las promociones de las escuelas que vayan a ir, ¿con qué se ven en contra? Bueno, mi nombre es Gato Ártico, soy de la localidad de Arroyito, tengo 27 años, empecé, bueno, toda la vida hice música, pero nunca, digamos, la mostré públicamente, y en pandemia, aburrido de cantar solo, empecé a hacer unos vivos, empecé muy informal, y bueno, cuestiones que fue creciendo a través de los sábados, esto de los vivos, hasta que llegó a fomentarse algo increíble, y sábado tras sábado tratamos de mejorar las puestas en escena y demás, siempre solo con pistas, porque bueno, estábamos todos guardaditos en casa, y llegó a tal punto de que yo empecé en Instagram, me tuve que cambiar de plataforma a YouTube, y terminé haciendo un vivo para 7000 personas, el último vivo. Todo esto en la pandemia. Todo esto en la pandemia, y justo yo antes de pandemia estaba tratando de formar en mi propia orquesta, yo hago cuarteto y cumbias, así que apenas salimos de todo esto, empezamos a trabajar en la orquesta, hasta que hace dos años atrás pudimos hacer nuestra presentación en vivo, y poco a poco fuimos reformando también la banda, hasta que llegamos a esto, que somos 10 integrantes haciendo cuarteto y cumbias en vivo, ¿no? Mire vos, yo me acuerdo que una vuelta supe hacerle una entrevista al DIBU, Gauna, que supo contar de, fue en pandemia, me acuerdo que la entrevista fue en pandemia, y supo contarnos de ustedes, de vos, de Gato Ártico, Sí, sí, DIBU fue un gran participante, una gran ayuda en mi vivo, porque, bueno, ya es una persona conocida, una persona en el mundo de los medios, de la noche conocida, y Fabián me dio un tremendo manón en venir a presentar los vivos, habíamos conseguido un permiso para que él pudiera estar presente, me acuerdo, y bueno, la verdad que le doy un agradecimiento importante, porque él vino a darme una mano en ese momento, y él me ayudó también a que el Gato Ártico creciera en las redes, y bueno, después iniciara su camino. Es de estos lados, el DIBU es de por estos lados. Sí, sí, de Piquillín. De Piquillín, sí, de Piquillín, bueno, cerquita de acá, al lado casi. Sí, 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 es todo por ahí. Contanos, porque no te llamás Gato, recién te escribía y te decía, yo te conozco, te he visto, te he escuchado muchas veces, pero sí, Gato Ártico, pero en realidad te tuve que preguntar con mucha vergüenza, ¿cuál era tu nombre real? ¿Cómo te llamás? Gabriel, Gabriel Omar. ¿El apellido es Ártico o también es parte del apodo? No, no, es Ártico, mi apellido es Ártico. Ah, o sea que no es parte del nombre artístico, o si bien es, pero es propio también. Claro, pero es mi apellido Ártico, pariente de Cravero de Río Primero. Mira, mira vos. ¿Por qué te dicen Gato? No sé, mi papá de chico me puso así, dice que estaba trepado siempre por todos lados y me empezó a decir Gato, y bueno, la verdad es que tengo uso de razón, todo el mundo me dice así. Es más, preguntas por Gabriel Ártico y capaz que se arme alguna duda, pero claro, porque todo el mundo me conoce como Gato. Bueno, entonces te pedimos antes de finalizar la nota y ya te dejamos libre que no dejes extendida la invitación de qué es lo que, de acuerdo a tu conocimiento, la gente, sobre todo de la juventud, que se acerque el viernes a Arroyito, el Festival de la Primavera, ¿con qué se va en contra? Además de, por supuesto, con el show de Gato Ártico, ¿no? Se viene un viernes 22 en las costas de Arroyito, en las costas del río Zanaez, un hermoso día que vamos a festejar a partir de las 15 horas, la fiesta de la primavera, con muchísimos artistas locales, hay muy buen talento aquí en Arroyito, empieza con un DJ, pasando por algunos chicos que están, los jóvenes de la actualidad, con RKT y cumbia fusionada, haciendo algo de rock también, está Gabriel Figueroa, de Santiago Temple, que hace un espectáculo con violín de primera, y acercándose a la hora de Banda Mix, que es el número central de la noche, con Vanessa, va a aparecer alguna banda de cumbia local, vamos a estar nosotros, va a haber algo de reggae, Banda Mix, y sin lugar a dudas, el gran cierre de Cuento Viejo, una banda que también está muy firme en nuestra ciudad. Sí, que ya en un ratito vamos a estar hablando con ellos también. Así que, bueno, extender de Nati la invitación para toda la zona, a Río Primero también, por supuesto, esperarnos con los brazos abiertos a los jóvenes, va a ser una jornada espectacular, y ojalá el día nos acompañe para poder disfrutar todos juntos de una gran velada. Así es. Bueno, yo el viernes te veo por allá, el viernes vamos a andar por allá, más o menos, ¿a qué hora canta el Gato Bártico? Está estipulado, según la grilla, a las 20 horas subiría el escenario, y haría un repertorio previo a telonear, sería, como se dice en esta jerga, telonear a Banda Mix. Muy bien, o sea, como la previa a la presentación, muy bien. La previa de Banda Mix hacemos nosotros. Muy bien, felicitaciones, ¿no? Y qué gran responsabilidad también, te digo, la verdad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el viernes entonces nos encontramos por allí, ¿hasta qué hora se estima que va a durar el evento? Estimamos que Banda Mix baja 22 horas, y hay dos grupos más, Cuento Viejo y Fer Cabrera, un artista local de nuestra ciudad. Estimamos que 23.30 terminaría todo. Muy bien, perfecto. Una jornada larga para disfrutar. La verdad, y qué bueno que la temperatura va a estar linda. ¿Recomendaciones para quienes visiten la ciudad dulce de Rollito? Bueno, recomendaciones que va a ser una primavera sin alcohol, que pueden venir a disfrutar de la mejor manera, que los vamos a esperar con los brazos abiertos, y que acá está todo más que bien organizado para recibir a toda la zona, porque la verdad que la gente del municipio de Rollito ha preparado este evento de primer nivel. Excelente. Bueno, dicho todo esto, nos vamos con algo de Delgado Ártico, pero antes, ¿es mucho pedir un pequeño fragmento cantado en vivo? No hay problema, me agarraste, no te puedo decir que no al aire. No hay problema, Nati, hacemos algo en vivo. Dale, dale. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos el boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Muy bien, vamos todavía, arriba, arriba, arriba. Muchísimas gracias, bueno, ahora nos vamos con el Gato Ártico, pero con algo de lo que tenemos acá preparado. Será hasta el viernes entonces, y esta nida la invitación. Muchísimas gracias, Gato. Gracias a vos y a toda la audiencia, muchísimas gracias, Río Primero, que vamos a estar haciendo una fiesta privada ahora en octubre, y ojalá podamos abrir ese mercado que tanto han sido el de Río Primero. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya vamos a estar hablando por ese entonces las palabras del Gato Ártico para Hitch and Das.